La siguiente pregunta es de Lorena. Me dieron la residencia por dos años por casarme con un ciudadano, pero me divorcié a los tres años. Con la pandemia me han dado dos años de prórroga. Metí la I-751 hace dos años y ahora me dicen que está denegada. Lo primero que tiene que hacer Lorena es inmediatamente llevar la solicitud de la I-751, la negativa e ir con un abogado para ver qué puede hacer. Hay personas que se pueden autopedir después del divorcio si estuvieron casados con ciudadanos y ya se divorciaron y hay que ver si usted llena uno de estos requisitos a ver si se puede apelar o salvar la petición. Gracias.